Yo me llamo Mary Nova y yo soy nacida aquí en Coroico. Me llamo María Juanco Rodríguez y tengo 63 años. Yo me llamo Ana María Camacho, tengo 5 años. Me llamo Sandra, tengo 19 años. Yo me llamo Ferencio Gómez Díaz. Celiste Navanga, la imagen. Mi nombre es Crisóstomo Jirapasa. Me llamo Dayana, tengo 5 años, mano pelada de corazón. Yo sufría de una hernia y gracias aquí llegó los médicos y gracias a ellos yo me salvé. Estoy mal de la matriz, entonces cuando trabajo me duele la sentora, la cadera. Y cuando no trabajo estoy tranquila también. Entonces por eso nos ayuda, no tengo plata. Mi mamá siente el dolor cuando alza cosas pesadas. También soporta tanto el dolor porque no hay también quien le ayude. Entonces con mi hermano tenemos que cuidar, tenemos que sacar. Lo que hace más pesada, lo que hace más dolor y más necesaria suerte. Me operaron del corazón y me colocaron en el marcapazo gracias a la nación. Si no hubiera conseguido esta posibilidad de ayuda, yo ya hubiera estado bajo la tierra. Gracias por eso yo digo, Dios me ha dado esta posibilidad para sanarme. Gracias por ver el video. ¿Esto estáis grandes? Gracias, Stripe. Gracias. Gracias. Si no, mis hijos, ¿dónde hubieran estado? Mis hijos hubieran estado en la calle. Ahora yo decía, mis hijos, ¿en qué van a quedar? ¿Dónde van a ir? ¿Dónde van a acudir? Yo les lloraba. Siempre he dicho, Señor, ayúdame. Pero sí, he conseguido con esos lágrimas. Más tal vez el Señor me ha escuchado. Gracias, yo digo, gracias a esta fundación. Gracias a los doctores, los que me han operado también. Me han operado de corazón. Gracias. Gracias. Gracias, Señor. Muchas gracias. Gracias. Muchas, muchas, muchas gracias. 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 Yo les doy un abrazo. Brazos no me alcanzan hasta ya, pero yo les agradezco con el alma. Gracias. 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 Gracias, doctor. Gracias. 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 Gracias por ver el video.